Buenas noches, acabamos de conocer la decisión que ha tomado el juez belga sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros que llevan declarando toda la tarde. Nos vamos en directo hasta Bruselas. Guillermo Pascual, ¿cuál ha sido la decisión del magistrado? Pues Elena, decisión de hace tan solo unos minutos, Carles Puigdemont y sus cuatro ex consejeros acaban de abandonar este tribunal desde que esta mañana a las 9.17 estuvieran bajo custodia policial. Como se esperaba, el juez ha decidido dejarles en libertad, aunque con medidas cautelares para evitar que tengan riesgo de fuga. Estamos a la espera de conocer el comunicado de la Fiscalía en el que vamos a conocer las medidas cautelares concretas que se les han impuesto. Pero ya decimos, libertad para los cinco después de una custodia policial que ha durado más de 15 horas desde que esta mañana en torno a las 9 se presentaran voluntariamente en una comisaría de Bruselas. Gracias, Guillermo. La justicia belga ya ha puesto en marcha la maquinaria para conocer el futuro, tanto de Puigdemont como de sus consejeros que se mantienen en Bruselas con él. La entrega a España podría demorarse hasta 90 días. Guillermo, ¿qué puede suceder a partir de ahora? Pues Elena, a partir de ahora será otro magistrado el que va a estudiar el fondo de esa querella, de esa entrega a orden de detención a España. Y ese magistrado tiene 15 días por delante para tomar una decisión. No descartemos que al final de todo el proceso, que ya decimos, se puede prolongar hasta dos meses si la estrategia de la defensa, como tiene toda la pinta, va a ser agotar todos los plazos. No descartemos que finalmente incluso se pudiera llegar a rechazar esa entrega a España. Es lo que busca la defensa y en otros casos, por ejemplo, de Tarras, lo consiguieron. Gracias, Guillermo. El juez ha decidido que Carles Puigdemont y los cuatro consejeros queden en libertad con medidas cautelares. Es la última hora que nos llega desde Bruselas. Les ampliaremos esta información en las noticias de la mañana. Buenas noches.